Vamos a revisar las últimas propiedades operacionales de la transformada de la plaza. Entonces queremos ahora obtener la transformada de una integral. Para eso necesitamos definir una convolución entre dos funciones. Entonces f y g tienen que ser continuas por tramos en el intervalo de 0 cerrado hasta infinito. Y la convolución se denota con un asterisco entre las dos funciones. Y por definición es una integral. Va de 0 a t, la f se tiene que evaluar en tau y la g se tiene que evaluar en t menos tau. Y vamos a integrar con respecto a tau. Como nuestra variable de integración es tau, eso quiere decir que la t la vamos a manejar inicialmente como una constante para poder integrar con respecto a tau. Y como después vamos a evaluar de 0 a t, el resultado final es una función de t. Entonces una convolución entre f y g es una función de t. Por ejemplo, quiero la convolución entre t y e a la menos t. Por definición hay que integrar de 0 a t y la f, que en este caso es la t, se tiene que evaluar en tau, por eso aquí ponemos tau. Y la g, que es e a la menos t, se tiene que evaluar en t menos tau. Donde está t, ponemos t menos tau. Por eso nos queda e a la menos t menos tau. Ponemos paréntesis porque el menos tiene que afectar a ambos. Y vamos a integrar con respecto a tau. Como la tau está aquí afuera y está en el exponente de nuestra función exponencial, hay que usar integración por partes. Y esta t es una constante. Entonces, tomando como u a tau y al diferencial de v la exponencial, resolvemos nuestra integración por partes. El u por v queda tau menos la exponencial a la t menos tau. Y la otra integral queda menos la exponencial a la menos t menos tau. Ya hicimos nuestra integración por partes, ahora vamos a evaluar de 0 a t. Primero en t dice el fundamental del cálculo. Todos los lugares donde está tau vamos a poner t. Y nos va a quedar entonces t y menos 1. Cuando evaluamos en 0, poniéndolo en todos los lugares donde está tau. El primer término se hace 0 y en el segundo nos queda más e a la menos t. La convolución entre estas dos funciones es esta función de t con tres términos. Quiero su transformada para esta convolución. Voy a usar estos tres términos. Sería aplicando linealidad la transformada de t menos la transformada de 1 más la transformada de e a la menos t. Entonces nos queda 1 sobre s al cuadrado, 1 sobre s con signo menos y 1 sobre s más 1. Podemos sumar estas fracciones. El denominador común sería s cuadrada por s más 1 porque ahí está incluido s. Entonces al hacer la suma de las tres fracciones dividiendo nuestro denominador común entre cada denominador y multiplicando por el de arriba, nos quedan todos estos términos. Que a la hora de reducir solo es 1 entre s cuadrada por s más 1. Y ahora lo que hay que observar es que nuestra convolución era entre la función t y e a la menos t. Y la transformada de t es 1 sobre s cuadrada y la transformada de e a la menos t es 1 sobre s más 1. O sea que el resultado quedó el producto de la transformada de t con la transformada de e a la menos t. Por lo tanto, no va a ser necesario que para una convolución se resuelva a la integral. Hay un resultado que establece, y aquí ya lo vimos con el ejemplo, que si yo quiero sacar la transformada de una convolución es el producto de las dos transformadas. La única condición es que mis dos funciones sean continuas por tramos en el intervalo cerrado en cero y hacia infinito, y además de orden exponencial. Es decir, puede tener discontinuidades nuestra función, pero un número finito para que sea continua por tramos, y de orden exponencial quiere decir que crece por debajo de una función exponencial básica. Es decir, por ejemplo, a t podemos encontrar una exponencial que crezca mucho más rápido que la función t, por eso es de orden exponencial. Por ejemplo, e a la 10t crece mucho más rápido que la función t, entonces por eso es de orden exponencial, está cotada por una exponencial básica. Si cumple entonces con esas condiciones, la transformada de la convolución es el producto de las dos transformadas de las funciones que participan en la convolución. Eso quiere decir que nuestro ejemplo que hicimos antes de la convolución de t con e a la menos t, si quiero su transformada, solo saco la de t y la multiplico por la de e a la menos t, 1 sobre s cuadrada por 1 sobre s más 1, y obtenemos 1 sobre s cuadrada por s más 1, como antes. Y no necesité resolver la convolución que es una integral. Entonces aquí está nuestro nuevo resultado, la transformada de una convolución es el producto de dos transformadas, la de f y la de g. Entonces quiero sacar la transformada para la convolución entre el coseno de 2t y e a la t. No necesito resolver la integral, solo saco la transformada del coseno de 2t y la multiplico por la transformada de e a la t. Me va a quedar s sobre s cuadrada más 4 y 1 sobre s más menos 1 para e a la t. Al multiplicar tenemos s entre s cuadrada más 4 por s menos 1. Y tengo la transformada de mi convolución. Quiero la transformada de esta integral, va de 0 a t, e a la tau, seno evaluado en t menos tau y respecto a tau la integral. No necesito resolver la integral, solamente hay que observar que se trata de una convolución. Es integral de 0 a t, es integral de 0 a t, f se evalúa en tau y e a la t está evaluada en tau y g se evalúa en t menos tau. Y aquí tengo el seno evaluado en t menos tau. Entonces en realidad con esta integral lo que tenemos es la convolución entre e a la t y el seno de t y no es necesario resolverla. Sacamos transformada de a la t, 1 sobre s menos 1 y del seno de t, 1 sobre s cuadrada más 1. Y al multiplicar es 1 sobre s menos 1 por s cuadrada más 1. Ahora quiero la transformada de esta integral de 0 a t, coseno de 3 por tau, diferencial de tau. No necesito resolver la integral, puedo observar que se trata de una convolución, solo debo identificar la f y la g de la convolución. Como aquí se ve directamente quién está evaluada en tau. ¿Quién está evaluada en tau? El coseno de t, t. Esa sería f. Como no aparece ninguna expresión en t menos tau, significa que la g es la constante 1. Por lo tanto, esta integral es la convolución entre el coseno de 3t y la constante 1. Por eso no aparece t menos tau, porque al evaluar en una constante, pues me queda la misma constante. La del coseno de 3t, s sobre s cuadrada más 9 y la de 1, 1 sobre s. Y al multiplicar 1 sobre s cuadrada más 9, se puede reducir. Tengo esta otra, la transformada de 0 a t, de t menos tau al cuadrado respecto a tau. No necesitamos resolver la integral, solo hay que revisar quién es f y g, porque esto es una convolución. Es de 0 a t y t menos tau está al cuadrado, todo junto. Eso quiere decir que ahora se ve de manera inmediata quién es la g. La g debería ser t al cuadrado. Y la f, si no aparece ninguna expresión evaluada en tau, es 1. Así que esta integral es la convolución entre 1 y t cuadrada. Por lo tanto, su transformada es el producto de dos transformadas, la de 1, que es 1 sobre s, y la de t cuadrada, que es 2 sobre s cúbica. Y al multiplicar tenemos 2 sobre s a la cuarta. Entonces, para sacar la transformada de una convolución, solo hago el producto de dos transformadas, las transformadas de las dos funciones que aparecen para la convolución. Y si la tengo en forma de integral, lo único que necesito es identificar quién es f y quién es g. Y si dentro de mi integral no aparece de forma explícita tau, quiere decir que f es 1. Y si no aparece de forma explícita t menos tau, entonces la g es la que vale 1. Y si aparecen las dos expresiones, ahí están las dos funciones. Este resultado no solamente me sirve para sacar transformadas de integrales, también me sirve para resolver ecuaciones integro diferenciales. Es decir, no solo es una ecuación diferencial, además dentro de la ecuación diferencial tenemos una integral. Por ejemplo, quiero resolver esta ecuación. La derivada de f es igual al coseno de t más la integral de 0 a t de f evaluada en tau por el coseno evaluado en t menos tau diferencial de tau. Y hasta tiene condición inicial, f evaluada en 0 es 1. Lo que yo quiero es encontrar la f de t que resuelve la ecuación. Usando transformada de la plaza. Aplicamos primer paso transformada directa a toda la ecuación. La transformada a f' la transformada al coseno de t y la transformada a la integral. La de f' es s por f de s menos la f evaluada en 0. La del coseno de t es s sobre s cuadrada más 1. Y la de esta integral, no hay que resolver la integral. Recuerden que se puede ver esto como una convolución. Bueno, de hecho lo es, está de 0 a t. Aquí está evaluada en tau y esta está evaluada en t menos tau. Se ve directo. ¿Quién es la f? Pues f de t. ¿Y quién es g de t? Que está evaluada en t menos tau. El coseno de t. Ahí están mis dos funciones. Aquí está mi convolución. Y entonces la transformada de esta convolución es el producto de f de s, la transformada de f, y la transformada del coseno de t, que es s sobre s cuadrada más 1. Y ya tenemos el primer paso a aplicar transformada directa de la plaza. Lo que sigue ahora es despejar la f de s, que ahora esa es nuestra incógnita, ¿no? Entonces cambio este término haciendo el producto primero. s por f de s entre s cuadrada más 1, pero lo estamos cambiando hacia el lado izquierdo, por eso el menos. Y este menos 1 lo cambiamos hacia el lado derecho. Hay que sumar en ambos lados. Aquí por eso estamos factorizando f de s para poder sumar s con menos s sobre s cuadrada más 1. El denominador común es s cuadrada más 1 y arriba tenemos s cúbica más s menos s. Del otro lado también sumamos s cuadrada más 1 es el denominador y arriba tendríamos s cuadrada más s más 1. De este lado hasta se puede simplificar. Entonces solo nos queda s cúbica sobre s cuadrada más 1 y si lo cambiamos hacia el otro lado sería s cuadrada más 1 entre s al cubo. Vamos a multiplicar para obtener finalmente la f de s. La f de s nos va a quedar s cuadrada más s más 1 entre s al cubo porque se puede simplificar. Y podemos repartir s al cubo en los tres términos. Simplificando es 1 sobre s, 1 sobre s al cuadrado y 1 sobre s al cubo. Si ya tengo f de s lo único que falta es transformada inversa de Laplace en ambos lados. Del lado derecho hay que aplicar linealidad. Son tres transformadas inversas y la única donde necesitamos agregar constante es la última. Necesitamos 2 factorial adentro en el numerador y afuera en el denominador. Y entonces encontramos la f de t que resuelve nuestra ecuación íntegro diferencial. Sería 1 que es la transformada inversa de 1 sobre s, t que es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada y 1 medio de t cuadrada haciendo el producto de 1 medio por la transformada inversa de 2 sobre s al cubo. Encontramos entonces la solución para nuestra ecuación íntegro diferencial. Es una f de t que queda 1 más t más 1 medio de t al cuadrado.